Quiereme, quiereme, quiereme como aquel día Quiereme, quiereme, quiereme con ansia vida mía Quiereme, quiereme, quiereme como aquel día Quiereme, quiereme, quiereme con ansia vida mía Mi alma se encuentra muy triste porque no soy correspondido Me estás quitando el cariño, el amor que un día me tuviste Por favor explícame Quiereme, quiereme que ya ni me quieres ver Mi amor no te das cuenta que yo sufro por tu querer Quiereme como aquel día Quiereme como aquel día Quiereme como aquel día Quiereme como aquel día 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 Mírame, mírame, mírame Cómo estoy sufriendo Mírame, mírame, mírame Me estoy desvaneciendo Mírame, mírame, mírame Cómo estoy sufriendo Mírame, mírame, mírame Me estoy desvaneciendo El amor lo puede todo Toda